Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com Hoy vamos a ver una técnica que nos permite recuperar la textura de la piel después de haberle añadido a esta un tratamiento de belleza que normalmente la deja de modo poco natural, como si fuera una porcelana. Esta es una foto de una participante en una manifestación popular. Está retocada. Vamos a verla al 100% para ver su cara. Bien, tenemos aquí su cara. Este es el resultado final de la fotografía. Es el punto al que queremos llegar. Si vamos quitando capas de lo que hemos hecho, le quitamos la textura que le hemos añadido a la piel, le quitamos el retoque de aerógrafo y le quitamos el suavizado de la piel. Este era nuestro punto de partida. Le hemos aplicado un tratamiento de belleza, descrito en otros tutoriales, de FotógrafoDigital.com y este era nuestro resultado. A partir de aquí lo que queremos es lograr que la piel recupere en estas zonas una textura como esta, por ejemplo. Bien, pues para ver todo el proceso vamos a juntar las capas. Vamos a combinar las capas. Vamos a eliminar la textura de la piel y vamos a partir de esta imagen. Por lo tanto es una imagen ya retocada de un modelo con un tratamiento de la piel al que le queremos añadir una cierta textura porque aquí queda demasiado de porcelana, demasiado poco natural. Es muy suave pero es poco natural. Lo primero que vamos a hacer sobre esta foto ya arreglada es añadirle una capa. Añadir nueva capa. Y esta capa no va a ser normal sino que va a estar en el modo superponer. Y además, como superponer nos lo permite, vamos a rellenar con un color neutro, un 50% de gris. Por lo tanto una nueva capa, modo superponer, rellena del 50% de gris. Le damos a OK. Ya tenemos la capa encima de nuestra imagen. Lo siguiente que vamos a hacer, porque estamos trabajando en Photoshop CS3, va a ser convertir para filtro inteligente. Esta capa la vamos a convertir para filtro inteligente, así que nos vamos a filtro, convertir para filtro inteligente. Bien, nos sale aquí este pequeño simbolito en la esquina inferior derecha de la capa y ahora ya está lista para convertir para filtro inteligente. Lo siguiente que haremos será añadir un filtro de ruido. Vamos a él, filtro, ruido, añadir ruido. Y el ruido que vamos a añadir es un ruido de distribución uniforme. Ponemos, por lo tanto, uniforme seleccionado, monocromático, no va a ser gaussiano ni va a ser de color, sino uniforme y monocromático. Y bueno, en este caso está puesta una cantidad de ruido que es del 9. Vamos a dejarlo en el 9, que puede ser una buena cantidad para el tamaño de la fotografía con el que estamos tratando. Bueno, pues ya hemos añadido a nuestra capa el filtro inteligente de añadir ruido. Vamos a añadirle uno más. Ahora vamos a irnos nuevamente a filtro y a añadir filtro desenfocar desenfoque gaussiano. Y en este caso le vamos a dar un valor muy pequeño, entre 1 y 2. Voy a ponerle un 1 y a darle OK. El ruido que habíamos puesto se desenfoca. Queda una especie de, bueno, no sabría cómo calificarlo, pero queda más suave. Y ahora, finalmente, vamos a añadir un nuevo filtro. En esta ocasión el filtro está en estilizar. Filtro, estilizar, relieve. Si trabajáis con Photoshop en inglés, sería estilizar, estilizar, y el filtro sería emboss. En español, relieve. En relieve tenemos que introducir parámetros. Y yo voy a dar por buenos los que están ahora mismo puestos, que es un ángulo de 135 grados, una altura de 2 y una cantidad de 69. Repito, una altura de 2 y una cantidad de 69. Le doy OK. Con esto tenemos ya añadido el ruido, perdón, el relieve que queríamos a la piel. Ahora ya sigue siendo una piel suave, pero ya no es una piel absolutamente lisa, sino que tiene un aspecto más natural. Para acabar, lo que vamos a hacer es añadirle a esta capa una máscara de capa. ¿Para qué? Pues simplemente para que la textura afecte tan solo a aquellas zonas que queremos que tengan esa textura. Por lo tanto, podemos trabajar con la capa en blanco y tapar el resto, o bien, como vamos a hacerlo en este caso, vamos a invertir esta máscara de capa. La vamos a dejar negra. Y como son más pequeñas las zonas de piel que las zonas completas de la imagen, pues ahora vamos a dejar aparecer el efecto en aquellas zonas donde lo deseamos. Por lo tanto, cogemos la herramienta pincel, le damos una opacidad adecuada, en torno al 30% puede estar bien. Cogemos, como la máscara es negra, cogemos la pintura blanca y vamos a empezar a descubrir en las zonas donde queremos que aparezca la textura, que es en toda la piel de la cara en este caso. Esto la vamos a ir trabajando para que poco a poco salga. Bien, lo estamos haciendo rápidamente para no dilatar el tutorial. Obviamente, vosotros lo tendríais que hacer con cuidado y con detalle para que sea exactamente aplique en las zonas donde queréis. Pero, bien, ya podemos ver al 100% la piel. Esta es la piel como estaba antes. Una piel lisa, pero demasiado lisa, sin ningún tipo de relieve. Y así es como nos ha quedado, con cierto relieve que le da un aspecto muy sano, pero al mismo tiempo muy natural. Espero que os haya gustado y que os haya resultado fácil de seguir.